Gracias, presidente. Yo creo que aquí se ha tratado de dar hasta cátedra de historia, pero como decía un diputado con mucha inexactitud. Yo quizás tal vez tomar el tema porque me han preguntado, ¿y quién tendrá la razón? Y aquí un diputado también mencionó que habíamos unos diputados que elogiábamos la economía de Nicaragua. Yo era uno. Yo no me retracto de lo que digo. Y me da tristeza y me da lástima que esa economía de ser de las primeras de Centroamérica esté en las últimas ahorita y que no tiene una salida rápido a resolver este problema. Y también decía el diputado Martel, es un problema de política fracasada desde hace tiempos, en lo cual yo estoy de acuerdo. ¿Quién encendió la mecha de esto? ¿Quién fue? Sacaron a Somoza por no querer dejar el poder, por ser multimillonario y convertir en una hacienda Nicaragua, una hacienda bien grande. Y el presidente Ortega ha encendido eso. Se ha puesto hasta su mujer de vicepresidenta por no dejar el poder. Cambió las reglas del juego de cómo ser elegido. Al César lo que es del César. Yo todavía decía de lobo un pelo. Tenían seguridad, tranquilidad, tenían una buena economía. Las inversiones de la mayoría de los centroamericanos se fueron para Nicaragua. Y es cierto, en parte que por el problema de las AFP se incendió de nuevo Nicaragua. ¿Pero quién puso esa mecha? El tratar de quedarse en el poder, mantenerse en el poder, el poner políticas como si venís a hacer negocios aquí, no te metas en política. Pero el presidente convertirse en un multimillonario. ¿Y a dónde quedó esa revolución? ¿A dónde quedó en realidad ese cambio que iba a tener Nicaragua? Yo creo que el pronunciamiento es bueno. Tenemos que decir la verdad de lo que pasa. Pero tampoco podemos tratar de confundir a la gente. Y ojalá que en El Salvador no regresemos a esos tiempos de incendiar las calles con mentiras y de incendiar las calles por mantenerse en el poder cuando el pueblo ya dijo que no. Y al pueblo hay que respetarlo. Y cuando el pueblo dice no, es no. Muchas gracias, presidente.